Música Música Son por acaso ustedes hoy un público respetable ¿Pueden acaso beber el vino por ustedes envasado? Música ¿Puede alguien decirme me voy a comer tu dolor y repetirme te voy a salvar esta noche? Música Este infierno está encantador, este infierno está embriagador, esta noche está encantador, tu infierno está encantador Esta noche Música ¿Por qué no te dejas de pensar en labios que besan frío? Música 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 Música